Me ganó, pero yo de alguna forma he tratado de mortiguarlo. Fueron dos horas del testimonio escalofriante de Wilfredo Zamora en el lugar clave para las investigaciones, el departamento de la cuadra 8 de la calle Pedro Ruiz Gallo, en Breña. Fue en ese lugar donde el presunto asesino aseguraba se desvaneció José Yactayo. Estas imágenes corresponden a las diligencias que se realizaron al interior del domicilio de propiedad de Aldo Cáceda Benvenuto, su protector. El estudiante de 27 años volvió a recorrer los pasillos por los que caminó junto al periodista. En todo momento estuvo con la mirada perdida. Lo primero que hizo al ingresar fue retirar dos vasos de un mostrador, detallando que ese día habrían ingerido, según su versión, bebidas alcohólicas y drogas. Durante los detalles se observa cómo agrega sustancias de su bolsillo. Se dirige a su cuarto como buscando un objeto de valor. En este caso, dinero para salir de casa y buscar lo necesario para desaparecer el cuerpo. La policía siguió los pasos de Zamora, cuando contó que se dirigió al baño. Luego a la habitación, mostrando los momentos que, según señala, pasó de preocupación al ver el cuerpo inerte. Luego de la muerte, mostró la forma en la que descendió el cuerpo del mueble en la sala. Estas imágenes corresponden solo a la primera parte del crimen de José Yactayo, en el lugar donde dejó de existir. La segunda parte continuará mañana en la diligencia hacia Guaura, lugar donde el presunto asesino abandonó los restos del reconocido comunicador audiovisual. Un comentario.